Hola, buenas tardes, me llamo Marc Giroir de Canadá y estoy aquí en Colombia en este Congreso de Especto para intercambiar con otros países sobre el tema de política internacional, lo que vamos a ver en la conferencia mundial de radiocomunicaciones de 2019, pero me gustaría agradecer a ANE por realizar este Congreso, es un evento fantástico para cambiar, cambiar es muy importante porque podemos comprender los aspectos que quizás no tenemos experiencia en Canadá porque no estamos enfrentando estas situaciones, y también hablan todos, se pueden intercambiar las diferentes informaciones, es muy importante tener diferentes fuentes de información de poder hablar con los actores dentro del país, a nivel internacional, en Canadá, entonces este intercambio es fantástico para que tuviera una muy buena esperanza para mí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.